¿Qué me decís del complemento que os traigo hoy? Un colgador de gafas. De esta manera nunca más se nos van a perder las gafas ni se nos van a rayar los cristales. Mirad, con una cuerda de muselina y unas cuentas de cristales vamos a hacer un colgador perfecto para cualquier gafa y combinable con cualquier conjunto que queramos. Si queréis, vamos a ver ahora mismo cómo poder hacerlo. Mirad, hemos traído cuerda de muselina para hacer de distintos colores y mezclando con cuentas azules y rojas. El azul es un color que este año va a pegar mucho. Es uno de los colores estrellas de la temporada y haremos tanto en muselina como en cola de ratón, también con azules y cristales, un bonito colgador de gafas. No solo utilizaremos estos materiales, necesitaremos algo más importante, que es la terminal donde engancharemos nuestras cuerdas a la gafa. Si podéis apreciar, son unas gomitas con unas arandelitas que pondremos nosotros mismos y lo encajaremos a la patilla de la gafa. Pues con todo esto podemos empezar y hacer nuestro primer colgador de gafas. Mirad, en esta cuerda hemos introducido ya las primeras cuentas. Este será uno de los lados que nos quedará colgando al lado. Los colores pueden variar según nuestros gustos. Yo he elegido estos y con un alambre, que podéis ver aquí, sencillo, es un alambre doblado por la mitad, nos vamos a ayudar de esta manera para poder introducir las cuentas en la muselina. Es una cuerda maleable, es un sintético de la seda y no vamos a tener ningún problema. Mirad qué manera tan sencilla ayudándonos con este enfilador de introducir cuentas que parecen imposibles. Así no tenemos ningún tipo de problema. Podemos ir introduciendo todas según el orden que elijamos, combinando unas, otras, hay algunas que se resisten un poquito más. Si nos ocurriese esto, tenemos un truco. Nos podemos ayudar con un alicate de punta plana, colocamos, tiramos y así nos ayudaremos para introducir las que se nos resistan un poquito. Así podemos continuar hasta terminar nuestro diseño. Siempre digo que no hay que intentar hacer grandes joyas, sobre todo cuando empezamos, pero no por eso tenemos que descuidar lo que queremos hacer. Esto es un trabajo sencillo, práctico, cómodo, muy ponible y que además podemos combinar con la ropa que llevemos en ese momento. Veis, aquí me he vuelto a ayudar con el alicate, sin ningún problema, van entrando todas. Creo que se aprecia bien y como aquí el tiempo es oro, vamos a colocar enseguida el enganche de la gafa para que veáis cómo se hace. ¿Qué vamos a hacer primero? Colocar el cierre de la patilla. Mirad, tenemos la gomita y la arandela. La gomita, como veis, se aplasta con facilidad. Aplastamos un poquito y metemos la arandela. Ya veis que resbala y entra perfectamente. Aquí colocaremos ahora, ayudándonos también del enfilador, colocaremos una piececita de estas, os traigo aquí para que veáis, que se llaman grapas o chafas. Son unas piezas metálicas que aplastaremos con el alicate. Cogemos una y la introducimos en la cuerda de muselina. Ya nadie puede decirme que pierde las gafas, ¿eh? No será por lo menos por no tenerlas siempre bien atadas a nuestro cuerpo. Colocamos la terminal de la gafa y volvemos a introducir la muselina por la grapa. Ayudándonos, como siempre, del enfilador. Es una manera muy sencilla y que nos ahorra muchísimo trabajo. Ya veis cómo entra sin problemas. Ahora podemos quitar y seguimos tirando con la mano. Una vez colocado, fijaremos en el extremo la grapita y aplastaremos ya con el alicate. Muy sencillo, se aplasta sin hacer casi fuerza. Con un alicate plano aplastamos un poquito y ya tenemos fijado. Cortaremos el trozo que nos sobra con una tijerita. Y ya tenemos nuestra esquina de las gafas. Se pone ya en la patilla y tenemos un colgador perfecto. Ahora, si queréis, para ver un poquito la variedad y hacer distintos, vamos a hacer otro, pero en vez de utilizando muselina vamos a utilizar la cola de ratón. Otro sintético de la seda, pero que tiene más cuerpo. Podemos jugar con cuentas bastante más grandes, agujeros más gruesos y hacer composiciones, pues igual, un poquito más juveniles. Desdoblamos la cuerda. Siempre hay que tener un poco de cuidado con las larguras de la cuerda de las gafas. Tenemos que tener en cuenta que una vez colgadas las gafas van a quedar colgando. No podemos usar una cuerda muy grande que las gafas nos quedarían demasiado abajo. Entonces, pues bueno, si no, siempre podemos rectificar y cortar. En este caso no vamos a trabajar con grapas, simplemente con nudos. Mucho más fácil y sin ninguna herramienta. Pondremos la terminal de las gafas como hemos hecho con el paso anterior. Cogemos la gomita y le introducimos la arandela. Ya tenemos. Y ahora, mucho más fácil que en el caso anterior, pondremos la cuerda. Y haremos un nudo con los dos cabos juntos. Quiero que lo veáis bien. Es un nudo sencillo que podemos hacer todos. No hace falta haber estudiado náutica ni nada por el estilo. Un nudito sencillo. Mirad, aquí se me ha soltado. No hay ningún problema porque se introduce. Ya habéis visto que es muy sencillo. Lo volvemos a introducir y listo. Ahora, ¿qué haremos para evitar esta esquinita que nos queda aquí? Vamos a introducir una de las cuentas que hemos elegido. Este es un agujero bastante más grueso que los anteriores. Y introduciremos las dos cuerdas. La larga que vamos a utilizar y la esquinita que nos ha quedado. Mirad. Metemos las dos. Con este tipo de agujeros no tenemos ningún problema. No hace falta que nos ayudemos de ningún enfilador ni nada. Entran las dos cuerdas perfectamente. Y de nuevo haremos un nudo con las dos esquinas que nos sobran. Igual que la anterior. Muy sencillo. Quiero que lo veáis bien. Este hay que hacerlo un poquito más ajustado para que nos entre el rabito que hemos dejado. Pero es una manera de que siempre las terminaciones nos queden bien recogidas. Y aquí nadie puede apreciar. Cortamos lo que nos sobra. Nadie aprecie dónde hemos empezado y dónde hemos terminado. Muchas veces en los trabajos siempre se va a ver que está bien en las terminaciones. Es importante acabar y rematar bien todos nuestros trabajos. Y ahora ya seguimos introduciendo cuentas. Cada uno a su elección. A su gusto. ¿Qué queremos con maderas? Con maderas no hay ningún problema. En este caso cristales. De nuevo un nudo. Bien pegado a nuestra cuenta. Lo vamos empujando con los dedos. De manera que nos quede siempre unido. Y otra cuenta más. Como he elegido cuentas de cristal no voy a poner muchas. Porque enseguida cogen peso. Entonces no nos interesa que un colgador de gafas nos pese demasiado. Resultaría incómodo e incluso nos podría doler hasta la espalda. Entonces con tres es suficiente. Que nos decore. Sobre todo que nos decore la zona donde nos va a quedar cerca de la cara al colgar las gafas. Ahora ya podríamos ir al otro lado. El otro lado empezaremos al revés. Si aquí hemos empezado colocando el cierre. Aquí empezaremos haciendo el nudo final. Un nudo sencillo. Sin más. Y introducimos la primera cuenta. Azul. Azul. Bueno ya con esto vamos a terminar el trabajo de hoy. Que por cierto se lo voy a regalar a la madre de Irene. Una compañera de equipo que me ha dicho que su madre se compra colgadores de gafas de todos los colores y para todas las ocasiones. Espero Irene que le guste. Y espero también que les haya gustado a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.